¿Cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina, cuando es un calor del día. Bueno, vamos a aprovechar aquí esta breve visita de Víctor Villanueva. Quisimos aprovecharlo unos minutos por esto tan inusual que se ha dado en Estados Unidos. El Consejo Editorial del New York Times está emplazando al Partido Demócrata a buscarle una salida a la candidatura de Biden. Dicen que es una soberana irresponsabilidad que ese señor no está en condiciones de llevar dos cosas tan demandantes como la presidencia de los Estados Unidos y la candidatura presidencial a la vez. No obstante eso, súmele, y para adición a su pregunta, maestro, que ayer el que entrevistó al presidente Biden, el señor Stephanópolis, dijo responsablemente él que él entiende que el presidente no está en capacidad para la carrera hacia la presidencia del 2024, y mucho menos en capacidad de ejercer el mando de Commander-in-Chief, de jefe. Con estos nuevos hechos, ¿qué pasa? Bueno, de entrada estamos hacia un escenario bastante inédito en la política de los Estados Unidos. El presidente Biden lo que hizo fue convencer a las colectividades de su incapacidad neurocognitiva en ese debate que aconteció, que al final y al cabo ni siquiera podemos tipificarlo como debate entre uno y otro. Parecían niños que estaban jugando, peleando por la merienda en el recreo del colegio. Pero en este caso, lo inédito es porque, salvo episodios o experiencias como la de Franklin Delano Roosevelt, en donde murió en el puesto, en medio de un contexto bastante específico por la Segunda Guerra Mundial, ningún partido había tenido ese problema, digamos, de que para meses, semanas antes de declarar la candidatura presidencial, el colectivo esté convencido de que no tienen candidatos. Eso lo han demostrado también los grandes donantes que han tenido el Partido Demócrata, que han anunciado que van a condicionar o la van a limitar hasta tanto el Partido Demócrata pueda asumir una nueva tendencia, otra opción que no sea el presidente Biden. Y eso yo creo que lo que sustenta es esencialmente un escenario que viene acelerado más por el posicionamiento de las encuestas post el debate. Porque la ventaja entre Donald Trump y el presidente Joe Biden realmente se ha ensanchado más. Es decir, pudo haber habido un efecto boomerang, tal vez sociológicamente, de que la gente se haya aferrado a una figura que está haciendo un esfuerzo, pero en este caso lo que se le ve es con una incapacidad físico-neurológica para atender las funciones tan exigentes, como dicen muchos medios en las plumas de Estados Unidos, como es la presidencia de Estados Unidos. Yo también estamos entonces ante lo que es la teoría del Doc Lane, que es la teoría del pato cojo, en donde siempre se ha adjudicado ese término en el periodo de transición de un presidente, en donde ya no se le hace caso al presidente que va saliendo, sino al presidente que va entrando. En la República Dominicana se conoce como la soledad del poder, por ejemplo, en ese periodo de transición. Pero lo que jamás ha acontecido es que un presidente en plenitud de funciones, sin ni siquiera estar en un periodo de transición, tenga la misma condición y creo que podría aplicar aquí el término de un presidente. En términos de política exterior, ¿qué cosas varían con Trump? Bueno... Perdón, y la OTAN, 75 años, y Trump dijo, ¿Paguen su deuda cuando fue presidente o no hay OTAN? Estados Unidos no sigue apoyando a la OTAN. Sí, bueno... La OTAN está reunida. La OTAN siempre tuvo un escenario de tensión con Donald Trump. Sí. Ni siquiera él le exigía a los europeos que aportaran más de su Producto Interno Bruto en cuanto a lo que es la inversión, en lo que es el mecanismo de defensa que supone, que plantea más bien la OTAN como un mecanismo para los Estados Unidos y todo Occidente. O sea que, en el caso de una política exterior, lo que cambiaría esencialmente algunos lineamientos de interpretación de cómo Estados Unidos ha aplicado su política exterior en esta administración. Porque grandes cambios no ha habido entre ni siquiera lo que postuló el presidente Donald Trump cuando ejercía el poder en función a lo que ha establecido el presidente Biden en el ejercicio de su mandato porque él ha mantenido siempre una línea de hacerle guiños al electorado y al sector fáctico, al establishment estadounidense en función a lo que planteó Donald Trump en distintas materias. Volviendo al tema de Biden, el controversial periodista Tucker Carlson dijo que... Farsante. ¿Usted le quiere dar categoría a un farsante? No, 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 no. Es un tipo... ¿Qué va a ir? 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 El controversial periodista Tucker Carlson dice lo siguiente, Víctor. Sí. Y dice, ahora el show mediático con el problema senil del presidente Biden. Nadie lo sabía. Ahora lo expusieron. Sí. Él dice que es un show de la media, que es un show que montó el Partido Demócrata para sacar un conejo del sombrero. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, podría tener cabida porque fue el Partido Demócrata que pidió la realización de ese debate, la aceleración de la fecha del debate, y que tal vez era posible porque el presidente Biden siempre estaba negado a salir de la candidatura. La esposa se ha convertido en una clave de la toma de decisión porque ni siquiera los congresistas ni el partido, nadie ha logrado doblegar ese planteamiento. Yo entiendo que se debió buscar tal vez otra salida política con el presidente Biden, pero también recaemos sobre lo mismo. ¿Qué capacidad tiene él para también entender el contexto mismo que tiene? Bueno, pues muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Siempre, siempre. Muchas gracias, Víctor Villanueva. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!